Si nos pudiera dar un poco más de información acerca de este ataque justamente que se dio en un palenque de aquí de Petatlán, Guerrero, y también si tiene algunos datos sobre lo sucedido ayer en Querétaro con la localización de nueve cuerpos en un camino de terracería en San Juan del Río. ¿Qué información se tienen sobre estos hechos violentos? Bueno, en los casos, acabo de hacer mención a lo de este palenque clandestino. Donde se lamentablemente perdieron la vida unas personas… Se está haciendo una investigación, parte de eso es a lo que me refería, de las detenciones, no se tienen todavía los elementos, pero es parte de las investigaciones que se están llevando a cabo. Todo parece que es una confrontación entre grupos, pero se están trabajando las investigaciones. No adelantemos hipótesis, ni mucho menos las resoluciones que corresponden a las autoridades. Gracias. ¿Y lo otro que me preguntaste? Ah, sí, eso nos enteramos desde anoche y hoy en la mañana lo trataron en la reunión de seguridad. Fue en Querétaro, vamos a tener más información en unas horas más, pero sí está comprobado de que perdieron la vida o asesinaron a… ¿cuántas personas? Nueve. Informó la autoridad de Querétaro, fue en San Juan del Río, Querétaro. Estamos viendo eso. Vámonos a desayunar ya. ¿Ya?